Formula 1 con Sauber, no hay que olvidar que tengo un motor Ferrari con Sauber, entonces puede ser una muy buena alianza con Ferrari y puede ser algo muy bueno para futuro que algún día pueda yo estar en Ferrari sería un sueño pero por ahora Realmente tengo que concentrar muy fuerte en lo que tengo, yo tengo un año de mucho aprendizaje, tengo que concentrar mucho, tengo mucho trabajo por hacer en Fórmula 1, en Sauer, y bueno, estoy feliz la verdad de esta oportunidad y muy ansioso ya de empezar a trabajar con mi equipo la próxima semana y lo voy a dar todo para tener un gran año, para aprender muchísimo y del futuro no sé lo que me espere, pero lo que tengo ahora estoy feliz y muy agradecido con todos ustedes que me han apoyado, con toda mi gente, escudiré a Telmex que ha hecho un súper trabajo para ponerme donde estoy, yo creo que ha sido una gran etapa en mi carrera, la he disfrutado muchísimo a pesar de todos los ejercicios que he hecho para llegar a donde estoy, es algo muy importante, he conseguido uno de mis sueños y el próximo año entrar a la máxima categoría es un sueño de mucha realidad, yo creo que ya todos saben todo lo que he hecho a lo largo de la semana, no sé si alguien te hace alguna pregunta para contestar. Otros soñadores, etcétera, etcétera, el tiempo he tenido de asimilarlo bien, pero bueno, la verdad es que estoy muy feliz y es lo que me gusta hacer, es un sueño hecho realidad, entonces lo estoy disfrutando muchísimo en cada etapa de mi carrera. ¿Y cómo te llegó esto de la Academia de Ferrari? Bueno, yo creo que ya tenía muy buena conexión, la teoría Telmex tiene muy buena conexión en Ferrari y se fue dando a poco a poco. Conforme íbamos avanzando las negociaciones con Sauber, también había mucho interés de parte de Ferrari, entonces pudimos conjuntar las dos cosas y al final me hicieron parte importante de la Academia. Estaba probando después de mi última carrera en QP2 en Abu Dhabi, tengo una prueba, un día de prueba 0, todo en el año 2010. Y bueno, esperar, un gran show en el 2012 que llegue, y terminar muy bien mi temporada en QP2. Quiero darle el campeonato a mi equipo, por equipos, quiero amarrar su campeonato, y quiero hacer más victorias, despedirme con una victoria en Abu Dhabi, y así irme feliz a las grandes ligas. Adiós. La temporada muy difícil, no hay que olvidar que BMW se fue la temporada pasada apenas, entonces yo creo que están reformando de nuevo el equipo, pero yo lo veo muy bien, yo creo que es el mejor lugar que puede agarrar, yo creo que el Sider Fouwer tiene mucha experiencia para desarrollar mi talento, y yo creo que voy a estar muy tranquilo ahí desde que llegué, el equipo me ha abierto los brazos, y estoy muy feliz, la verdad, me han tratado muy bien, todo lo que he hecho a esta hora con el equipo.